En el mundo de la publicidad se puede correr grandes riesgos, si sacas los pies del tiesto para hacer algo diferente, puedes equivocarte. Es lo que ha pasado al equipo creativo de Kazam, en un intento de llamar la atención, se ha terminado encontrando con la mismísima asa en las narices. Por si no lo sabes, la Advertency Standard Authority de Reino Unido, vela por los contenidos de los anuncios de citado país, incluyendo los de la web. Y le ha puesto la tarjeta roja al último comercial del Tornado 348, por presentar a la mujer como objeto y resultar además sexualmente sugestivo. El asa critica de inapropiado los primeros planos de diferentes partes del cuerpo de la chica, así como el tipo de música y voz en off utilizada para la ocasión. Kazam, en respuesta, se defendió de esto último, indicando que la publicidad fue mostrada a una audiencia determinada. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para que el organismo decidiera suspender la emisión.